Pacao, soya, madera, hierro, arena, es un barco con carga seca, es un barco de tamaño regulado, pagado aproximadamente $100,000 dólares. Hoy pasar por el canal de Panamá. Y un hombre que me preguntó por qué puede personalizar escravo en este blaster. Camino, cor, nariz, soy, vid, charco, wood, sun. Aquí hay una persona que me gusta, es un hombre que está solo a la cultura de Panamá. Ahora les va a hacer el pubis, ahora les va a hacer el pubis, y nos puede hacer un set. Lo que es, a no ver, tú lees en el fin. El barco, o sea, nos imagina todo bien. O sea, el barco está casi, 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 casi gozando los muros. El barco, el ancho de la tina, 33 metros, el barco tiene 32 metros de ancho. Solamente hay medio metro libre, encarado para que el barco pueda maniobrar. Es un barco con el máximo tamaño que puede pasar por esta cruz, la conocida como Pharmax. Observen las locomotoras subidas en la destinación, la famosa mora cadera. Cada una pesa de 50 toneladas. Look at the locomotoras coming out of the Inca, the famous Panamá Canal News. Each locomotor were about 50 dollars. Look at the vessel now getting in position into the same step. The initial of the chamber is 110 feet wide. There is two feet clearance on the other side of the vessel. Just two feet clearance. This vessel is specified as a Panamax place, the maximum size that we are able to handle in these Pablaos, Panamás. Las locomotoras no están jalando el barco. Las locomotoras guían, centran, ubican el barco, va usando su máquina. Observen que sale uno de la chimenea. Vengo la turbulencia detrás del barquito. Así que las locomotoras ayudan a que el barco no vaya golpeando con los muros. Uno está en el seis, locomotoras cuatro al frente, dos en la parte trasera del barco. Atención, amenazada al hiero. Como dirá otros, los motivos se está prescribiendo para limpieza. Se puede ver el barco, se entonde su meta-us, si está feliquinando la灯udera. Lo que las coagulaban el barco no porque la Thermal se esté fijando en chiquita contra la primaibilidad. Entonces lo que lo hace de la encuentra del barco, la layering es bajos. y que quede así using her own passport. Este barco se ha elevado 8 metros más a nuestra mano derecha.